Bienvenidos a un WODMAS de Altas Fitness. Esta vez vamos a hacer un poco de breakfast una vez más y abdominales. Así que vamos a empezar estirando con el abdomen. ¡Ah! Para abajo. Subimos. Estoy muy bien antes de empezar el ejercicio para que no haya lesiones. Más hacia adelante y hacia atrás vamos a subir las muñecas para esos burpees la otra más. Hacia abajo. Y hacia atrás. Una vez que ya estamos calientes vamos a hacer lo siguiente. El WOD consigue de 3 rondas de 25 burpees que es, nos ponemos así, bajamos, piernas hacia atrás, la vertija hacia arriba. Aplauso. Los burpees igual que siempre. Todos bajamos todos rectos. No bajen primero la cadena, no bajen primero el pecho. Y después 50 abdominales. Recuerden pegar bien los talones hacia el cuerpo. Las manos adelante. y van hacia atrás. Lo más atrás que puedan. Y vuelven hacia adelante. Y después hacia atrás una vez más. Hacia adelante. 50. 3 rondas. Cuando acaben regresamos para enfriar. Una vez que ya acabamos. Vamos a tirar un poco el abdomen otra vez. Al suelo. Atrás. Y estiramos. o se va trabajo. ¿Cómo has llegado? Levantamos Nosotros ponemos en posición de lagartija Llevar un pie hacia el frente E intentar tocar con el codo El tobillo Cambiamos Una vez más volvemos al otro pie Subimos las dos piernas, llevamos la cadera Y vamos hacia arriba Y esto fue un lunes más de Watson Deltas Fitness Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy Deltas Enrique Y nos vemos la próxima semana Ya que acaben, nos regresamos para enfriar Ahora sí, ya acabamos Vamos a estirar Vamos a elevar la pierna hacia arriba Brazos hacia el frente ¡Gracias!